La economía indígena es la agricultura y parte que vive con el equilibrio y la naturaleza, la biodiversidad, con el patrimonio cultural, con los sucesos y costumbres, las creencias, la vivencia del pueblo, la lengua y también el futuro de seguir siendo indígena, conservando la cultura, el territorio, que es el mecanismo esencial para un pueblo. En el auto 004 se habla de que a los pueblos étnicos hay que salvaguardarlos, ya que están en vías de extinción física y culturalmente, entonces dependiendo de eso hay que tener en cuenta que las grandes multinacionales no lleguen a los territorios indígenas, ya que ellos llevan las semillas transgénicas y hay que conservar las semillas nativas de la región para la pervivencia de los pueblos étnicos del país. Gracias. 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 Gracias.